Bueno, Manuel es un gran amigo, nos ayudó mucho en los precios de compensación del trigo en la pasada cosecha. Ha estado muy pendiente como senador de la República, presidente de la Comisión de Agricultura, de algunos temas aquí que le hemos planteado de Sonora. Y bueno, hoy nos da gusto ver lo que viene como dirigente electo de la Central Nacional Campesina, recibiendo aquí en el seno del partido, con los compañeros de este sector tan importante, el sector agrario, y con los gramos abiertos en el Valle del Yaqui. Yo creo que va a ser una buena oportunidad de cara a cara, frente a frente, platicar con las necesidades y las respuestas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y sobre todo que tiene una visión muy clara de lo que viene, cuál es el papel que tenemos que tener los legisladores y cuál es el papel que debe jugar el sector agrario, sobre todo en una región como la nuestra, que es el Valle del Yaqui, que está jugante, innovadora, de iniciativa, para lo que viene a ser la reforma transformadora del campo. Vienen temas muy importantes, vienen temas como las nuevas leyes nacionales del agua, viene un cambio muy profundo para el sector agropecuario y específicamente para la agricultura, que es lo que nos interesa aquí, y donde va a jugar un papel muy importante él como presidente de la Comisión de Agricultura. Y qué bueno que lo tengamos aquí, donde podamos platicar en corto los temas que a nosotros, los honorenses, nos interesan. Oye, ¿y tu futuro político? Mi futuro político es seguir trabajando en la legislatura hasta que me toque ver quién más depara el futuro. En este momento estamos trabajando en lo que nos corresponde como diputados, sin dejarnos que las calenturas electorales nos afecten, nos distraigan. Lo importante es el trabajo representando a la gente de Cajeme, a la gente de Sonora, y sobre todo en una legislatura que ya ha demostrado en los hechos que sí queremos sacar adelante a nuestro país, que todas las fuerzas políticas estamos trabajando para transformar a nuestro país, y eso por supuesto que va a beneficiar a Sonora y Cajeme. Cajeme no lo vamos a dejar que se quede atrás.